Y ahí está, el intercambio de piloto que se va a producir ahora, por cierto, lujazo y todo un honor, ¿no? Que una piloto que está rompiendo moldes, una piloto española, burgalesa, como Cristina, haya llegado a este campeonato de la mano de todo Lewis Hamilton, como compañera de equipo nada menos de Sebastián Rodemio. Ahí estamos viendo el cambio, que es cronometrado, estamos viendo cómo le adaptan el asiento, por las modificaciones de la conducción, estatura, hechuras, etc. Y todo esto cuenta, todo este tiempo va a estar en el tiempo final de la media que hagan entre los dos. Esto está siendo como muy lemán, ¿no? Desde luego. Estamos viendo un poquito de resistencia en mitad del desierto, en una cara al sprint. Es una mezcla absoluta de todas las competiciones. Escuchábamos también a Sebastián haciéndole algún apunte sobre el circuito a Cristina. Recordemos que comparte también patrocinador, que desde hace unos meses, gracias en gran medida también a la intermediación del Alsaciano, es piloto Red Bull y lo hizo de maravilla en su estreno con un buggy en un Dakar que ya casi no tiene secretos para ella. Desde luego, de maravilla. Qué honor, qué honor, como decías, para nosotros, montar con esta piloto burgalesa en esta escudería y qué presión para ella estar en la escudería montada por el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 y teniendo de compañero al nueve veces campeón del mundo de rally. Desde luego, la impresión es que lo lleva bien y que es una esponja y que está prendiendo muy rápido. Yo creo que todos cuando empezamos a escuchar más detalles de lo que era el concepto extremi, en este caso con la paridad de los equipos, teníamos claro que Cristina era carne de este campeonato y al final, aunque se complicaron un poquito las cosas para ella y lo tuvo que sudar más de lo previsto en la antesala del Dakar, al final se alinearon los astros y pudo recibir una oportunidad, en este caso por partida doble. Por una parte como integrante del equipo junior de Red Bull, en ese buggy, aunque llegó a ganar incluso etapas, y ahora en el arranque de este extreme, que va a ser un poco otro de los focos en los que se va a centrar esta temporada, en la que me consta también que va a volver a competir en rallies, donde haya hecho alguna incursión esporádica en el Nacional de Tierra y donde va a venir de maravilla para coger ritmo de competición, como decíamos antes, para carrera hasta en el sprint, con un formato como el que veremos a partir de mañana en este estreno del sprint. Un apilento muy polivalente, a la que hemos visto terminar el Dakar cinco veces, ser incluso la segunda mujer en la historia que ha ganado la etapa del Dakar, para Jutta Klinsmith hace 200.000 años, en 2005, y como tú dices, preparando ahora carreras al sprint, qué gran diferencia, mucho más relacionadas quizá con el Rally Cross, con el cuerpo a cuerpo que veremos mañana mismo, que como ya decía, ya estaba acostumbrada también a ver los huecos dentro de uno, tal como se producen en el Dakar, que sabemos que los adelantamientos se producen de una forma ordenada y con cierta distancia. Claro, es que el caso de Cristina no es único, pero a día de hoy, en una lista de inscritos de un Dakar, a nivel internacional no hay prácticamente ninguna piloto de su perfil. Hablabas antes de Jutta Klinsmith, la única mujer que ha ganado el Dakar en coches, la asistencia del Bivac de Cristina en el mes de enero, felicitándola por haber conseguido esa victoria de etapa, en este caso en su categoría, con los UTV, y me consta que está lógicamente empujando fuerte para que la progresión de la piloto española dentro del mundo del Dakar, recordemos que llegó a ser incluso en el mes de octubre una incursión nada menos que con la todopoderosa escuadra Israel de Sven Kwan, que se acabe materializando más pronto que tarde en una oportunidad en la que es sin duda la gran perla del mundo del todoterreno como es lógicamente el Dakar. Qué bonita, qué histórica aquella imagen que rememorabas, Nacho, de Jutta Klinsmith felicitando a Cristina en el Bivac, al término de aquella histórica etapa. Tiene un futuro brillante por delante y está en la edad perfecta. Pues sí, está todavía al borde de los 30, o sea que yo creo que ahora mismo, después del espaldarazo que le vino casi por sorpresa a finales del año pasado, a poquitas semanas de que empezara el Dakar, su carrera deportiva, digamos que se ha elevado a otra potencia a lo que estábamos acostumbrados hasta ahora y se encuentra quizás en el Fénit ahora mismo de su evolución como piloto. Un cambio de 180 grados para bien en aquel año nefasto de la pandemia en el que nos contaba que verdaderamente el automovilismo estaba muy parado, el futuro era muy incierto y vaya si cambió a mejor para ella a final de año. Pues sí, yo creo que en este caso el destino se la debía, porque en aquella Baja Andalucía puso toda la carne en el asador, ella y que es un poco su manager, no su ideóloga a nivel deportivo, Gaby Moisette, que fue su copiloto en un par de ediciones del Dakar. Se la jugaron a la carta, hicieron una apuesta muy fuerte, los resultados desde la primera etapa, en su primera participación, digamos que ya con un coche pata negra de la máxima categoría, Minior 4 Racing, pues acompañaron y afortunadamente eso no pasó de... no se quedó en una anécdota, sino que llegó a oídos de quien tenía que llegar y mira, pues aunque pensaba que su oportunidad había pasado, al contrario, Red Bull y Hamilton le pusieron en bandeja grandes proyectos que ahora mismo yo creo que han disparado su popularidad y su proyección a nivel internacional. Nos decía Cristina que cuando le llamó el representante de Hamilton le parecía una broma, y pues de aquello que le parece una broma, a verla donde estamos. Concluyendo su primera vuelta de calificación en el extreme como compañera de Sebastián León. Primer equipo de los... ¡Gracias!